¡Hola Libra! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 12 de abril de 2021 y por cierto hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para eliminar de ti energías negativas, quitarte de en medio cuestiones que te están lastrando el camino y no te permiten obtener tus sueños y también sobre todo si alguien en algún momento te hubiese hecho algún trabajito, pues eso lo puedes quitar de en medio facilísimamente. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo y después te cuento todos los detalles que tienes que saber. Y tus energías parecen renovadas después de un pequeño periodo de impas, de descanso. Te sientes revitalizado y esperanzado incluso aunque no hayas tenido vacaciones en esta época, aunque no hayas tenido descansos, probablemente hoy te despiertes con nuevas esperanzas por la vida. Va a ser un día muy productivo y provechoso para ti. Un amigo o amiga pedirá un consejo sobre una mala situación que pueda estar viviendo. Escúchale y dale tu apoyo, pero evita inmiscuirte demasiado. Hay que ser racional sin perder la sensibilidad y mantener el equilibrio que hayas conseguido. Tu capacidad de concentración está en su punto. Podrías intentar llevar a cabo cualquier actividad y seguramente se te dará con muchísima facilidad. Así que manos a la obra. Los demás también notarán tu vitalidad y vendrán a ti como abejas al panal. Pero mientras sigas enfocado o enfocada en lo tuyo, no pasará nada fuera de lo normal, a menos que te dejes abrumar y saques a relucir tu lado apartando a todos. Soñarás con un ser querido hoy o mañana o en unos días que traerá gratos recuerdos de tu infancia. El mundo conspira a tu favor en la previa a que todo se empiece a poner en su lugar. Vibra al ritmo de estas energías de renovación que además, aunque puedas estar sintiendo algo dentro de ti que te indica que las cosas van a cambiar pero no sabes muy bien cómo van a cambiar, déjate llevar y disfruta del camino. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud aprovecha tu vitalidad para practicar algún deporte, aunque sea desde casa o salir a caminar. Si eres de los que va a menudo al gimnasio, no te enfoques solamente en ganar masa muscular o tonificar. Debes estirarte y hacer algún tipo de actividad que te ayude a mejorar la flexibilidad. Evita exponerte demasiado al sol si estás en un país en el que haga mucho sol directo sin utilizar tu protector solar. Aun cuando pienses que será un día nublado, según los expertos dicen que los rayos negativos del sol que afectan a la piel en exceso porque los rayos del sol son positivos para la vitamina D. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho en eso. Ya sabes que cuando son demasiado tiempo la exposición también afecta a la epidermis. Entonces, hidrátate bien y si eres de los que tiene que trabajar en la calle o tiene que trabajar al sol, protégete muchísimo hoy. En cuanto al tema del trabajo, te puedes meter en algún problema si tratas de defender a un compañero o compañera de trabajo. Aunque tu sentido de la justicia va a ser muy alto, debes tratar de controlarte y más aún precisamente en lo que atañe a la vida laboral. Tus superiores no siempre mirarán con buenos ojos que seas del héroe. Del resto, te esperará una buena jornada sin mayores tropiezos. Los astros te están enviando energías y recibirás un detalle o un elogio que te alegrará más todavía al día. Al final de las horas de la tarde incluso podrías salirte un poco de la rutina y charlar con algún compañero o con tu pareja si la tienes para distendirte un poco, desconectar de la rutina diaria. Pero, sobre todo, evita tomar demasiadas decisiones en un solo instante. En próximos días, como dice el refrán, será otro día más activo, pero no podrás quedarte de brazos cruzados. Si estás buscando empleo en este momento, es una excelente oportunidad para tocar puertas, metafóricamente hablando, o enviar solicitudes. Ten la seguridad y pídele al Cosmos que te ayude a encontrar el trabajo que tanto deseas. Para el ámbito económico financiero, la suerte está de tu lado y finalmente terminarás o de pagar un crédito o una deuda que tenías pendiente. Te sentirás ligero, ligera y muy aliviado o aliviada. Comienza a planear tu próximo movimiento para invertir algo de dinero. Surgirá algún asunto relacionado con una compra por internet que no era lo que esperabas, pero no te preocupes porque se va a solucionar a tu favor e incluso puede que termines premiado o premiada. Si hoy estás pensando en comprar algo por internet, espérate, espérate un par de días, porque hay una tensión astral que indica que o pueden estafarte o pueden intentar alterar alguna situación. No olvides dar las gracias por tu economía actual, sea mucha o sea poca, porque así el universo te la multiplicará con creces. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 4, el 16 y el 41. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, has alcanzado una buena estabilidad emocional y tu compenetración con tu media naranja ha mejorado bastante. Ciertamente no vayas a echarlo a perder. Estás ciertamente también con mucho entusiasmo y eso podría nublar un poquitín tu juicio sin que te dieses cuenta. Aprovecha de hacer algo diferente con tu pareja. Hazle ver que le deseas o la deseas y que necesitas en ese instante de tu vida su calidez. Utiliza toda esa energía que irradias tú de dentro hacia afuera para volverte la mejor versión de ti mismo o de ti misma, esa versión que adorará tu pareja. Te llegará un mensaje de un amor del pasado. No pierdas el tiempo pensando en cómo hubiese sido así. Simplemente, si fuese tu caso, rechaza cualquier intento de reencuentro porque debes enfocarte obviamente en lo que tienes. Incluso si consideras que hubo alguna conversación pendiente, ¿para qué? Pregúntate ¿para qué? Si estás soltero o soltera, hoy es un día realmente interesante para el amor porque alguien quien hayas estado coqueteando lo notará. Notará que el amor está en el aire, pero intenta no desbocarte y terminar haciendo algo de lo que después te arrepentirías. Si esta persona realmente merece la pena, es mejor ir con cuidado. Seduce con tu elocuencia y, por supuesto, un buen perfume nunca está de más, ¿verdad? Bueno, eso en el caso de quienes os vayáis a ver en persona, por supuesto, si es por internet, pues habrá que utilizar otra clase de toques. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está muy intensa porque estarás lleno y llena de energía y vitalidad para realizar cualquier acción que tengas en consecuencia querer hacer hoy. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es precisamente esta energía que te envía los astros para no desubicarte en ningún momento del punto central en el que estás. Y en negativo, cuidado con meter la nariz donde no nos han llamado, que a veces es algo muy humano también. Y con tu enorme corazón por querer ayudar a todo el mundo, a lo mejor opinas en medio de una conversación en la que no deberías opinar o no deberías haber opinado, que es otro tema distinto. También ten cuidado con no perder el foco y aprovechar la oportunidad que se te ofrezca en algún ámbito de la vida. También como estudiante te sientes hiperactivo o hiperactiva y las clases de hoy podrían parecerte algo aburridas, como si fueran ya temario pasado. Pero si consigues redirigir todo ese entusiasmo y controlarlo participando en clase u ofreciendo tu punto de vista sobre lo que estés estudiando, sin duda alguna lo pasarás bastante bien. La verdad es que también puedes tener muy buen trato con algún compañero o compañera de clase. Pregúntale si necesita ayuda, os podéis ayudar mutuamente y sobre todo estarás genial con ese punto. Sea agradecido o agradecida con la etapa que te ha tocado vivir. Pese a las incertidumbres del futuro, tienes que sentir que, oye, pueden parecerte aburridas las clases, pero son de utilidad aunque sea a la larga. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Tienes un día sensacional, con una actitud muy sólida, con una actitud muy marcada en cuanto a las situaciones que tengáis que hacer, a las situaciones que tengáis que centraros, por ejemplo, pues en el empeño, en la certeza, en lo que os empuja a seguir adelante. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día prudente, sensato, coherente, una maravilla realmente para lo que llegáis a hacer, para lo que llegáis a ser como personas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, bien sea por la comunicación, bien sea por las aficiones, los gustos, los pareceres o lo que sea, pero os vais a llevar francamente bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio del vídeo, hoy es un día ideal para hacer la ducha de sal. ¿Por qué? Porque la luna ha terminado su recorrido anterior e inicia su nuevo, es como si el cronómetro lunar se pusiera cero, vuelve a su punto de origen y, por lo tanto, podríamos definirlo que entra en una nueva fase, que en este caso es la fase de luna nueva, una nueva fase lunar. Entonces, para los que ya hayáis hecho alguna vez la ducha de sal, hoy lunes es un día maravilloso para hacerla, tiene todos los beneficios, además, al lunes de por sí le rige la luna, o sea, que es como un dos por uno. Así que tiene doble poder, por definirlo de algún modo. Eso sí, dentro de lo que es el lunes, cuando en tu país, lo digo por la diferencia horaria, cuando en tu país sea lunes, ya sea en el amanecer, al mediodía, por la tarde o por la noche, puedes hacerlo. No puedes hacerlo en martes y sólo puedes hacerlo el lunes, ¿ok? Que hay gente que me pregunta siempre. Y si no sabes de qué te estoy hablando, que también esa es otra, porque lleves poco tiempo en el canal o lo que sea, hicimos un vídeo hace mucho tiempo con las instrucciones, explicándolas detalladamente. Es un proceso muy sencillo, pero tiene que hacerse paso a paso. No puedes alterar ninguno de los pasos. Es súper sencillo, pero necesita de un proceso establecido para que tenga muy buen efecto. Mes tras mes nos comentáis en los comentarios lo bien que os sienta esta ducha y lo mucho que os limpia de energía negativa. Así que yo se la recomiendo siempre a todo el mundo porque va divinísimamente bien. Bueno, pues te dejo el enlace con las instrucciones abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios de este vídeo. Y escuchadlo bien porque también hay contraindicaciones. Más que contraindicaciones, hay conceptos o consejos en los que te indicamos qué sensaciones vas a tener después de hacer esta ducha. Es muy importante que lo escuches bien ese vídeo porque ahí se explica los efectos que va a tener. Y como todo proceso espiritual, cuando removemos energías y además energías densas y negativas para quitarlas de ti, pues luego tiene un efecto sobre ti, pero que no es negativo. Todo lo contrario, pero sí que puedes tener una serie de sensaciones. Así que es muy bueno tenerlo en cuenta y ahí se explica todo detalladamente. Sin más, que le echéis un vistazo. Y si hace muchos meses que haces esta ducha, pero hace muchos meses que no ves el vídeo de las instrucciones, yo te recomiendo que vuelvas a echarle un vistazo porque a veces olvidamos pasos, pensamos que uno va antes de otro. Hay gente que le da por añadirle cosas cuando no hay que añadirle absolutamente nada más de lo que se explica porque si no tiene un efecto contrario o diferente. Así que bueno, ahí se explica todo. Que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!